Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis mundial y vamos a comentar los miedos a la inflación o a la hiperinflación que están surcando el mundo. Se han disparado en las últimas semanas los comentarios acerca de una posible, de una probable llegada de la inflación. Y vamos a ver en este artículo de Sirujets que tenéis ahora mismo en pantalla algunos datos, algunos comentarios con respecto a esta inflación que amaga, que amenaza con llegar a nuestras vidas. Tenemos aquí en pantalla el gráfico del precio de la madera, de los futuros de la madera. ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto como en los últimos tiempos ha subido enormemente el precio de esta madera, siendo uno de los indicadores más claros de esta inflación que está por venir. Recientemente hemos tenido una pequeña corrección, pero nada comparado a la subida tremenda que hemos visto en los últimos tiempos. De hecho, en los hogares de Estados Unidos, la subida del precio de la madera ha agregado un coste de 36.000 dólares al precio final. También hemos visto como los commodities en general, las materias primas han subido de precio. Hemos visto como el cobre ha despertado, hemos visto como el hierro ha despertado. Y no parece que en el corto plazo esta tendencia se vaya a dar la vuelta. Y al mismo tiempo, en todo este escenario empiezan a despertarse los temores a una fuerte inflación. Por un lado, tenemos la subida tremenda del precio de las materias primas. Y por otra parte, tenemos los continuos planes de estímulo. Esos planes que no parece que vayan a darse la vuelta. Esos planes que todo indica que van a continuar. Y vamos a ver en el vídeo de hoy algunos gráficos. Algunos gráficos de esta inflación transitoria, como la ha llamado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En este artículo, que os voy a dejar en la descripción, hacen una broma. Dicen, esto no es transitorio. E incluso hay artículos de Sirujetche en los cuales hablan de hiperinflación transitoria. Algo que no es del todo coherente. Pero bueno, nos indica un poco por qué camino pueden ir las cosas. Puede ser, lo indican en algunos artículos, que la situación actual de generen una posible hiperinflación. Tal vez no lleguemos a ese extremo, pero tampoco sería del todo descabellado. De momento, los consumidores anticipan subidas de precios en diferentes servicios. Por ejemplo, para la gasolina, esperan que suba un 9,18% para el próximo año. Los precios de la comida, un 5,79. Los costes médicos también subirían un 9%. La educación, esto es en Estados Unidos, subiría también de precio. Y las rentas, los alquileres, también subirían más de un 9%. Vemos también cómo empiezan a despuntar los indicadores de inflación. Y es posible que esta se salga de control. Veremos si finalmente llegamos a un 5% anual. Que sería el punto a partir del cual podríamos considerar que entramos en una etapa inflacionaria prolongada. Es interesante también este gráfico. Lo he puesto muchas veces en el canal, en el canal principal, en Geoeconomía y Finanzas. Cómo se están disparando las menciones de inflación. Hace unos meses, no hace no tanto tiempo, éramos pocos, los canales que hablábamos sobre este fenómeno. Hablábamos de que la inflación iba a llegar a nuestras vidas. Pues bueno, parece ser que la inflación empieza a preocupar a cada vez más personas. Y han aumentado las búsquedas del término inflación en un 800% interanual. Esta gráfica es espectacular. Han aumentado las menciones y también han aumentado las búsquedas en Google en los Estados Unidos. Ya vemos que supera los máximos de 2008. Ya supera los máximos de estos tiempos recientes. ¿Y qué es lo que ocurre mientras tanto? Pues ocurre que la gente busca cómo protegerse de esa inflación. Están activos clásicos como serían el oro y la plata, los metales preciosos, que tienen su precio bastante suprimido, bastante suprimido debido a la manipulación que impera en este mercado. Ya se sabe, se empiezan a emitir ventas en corto, ventas en corto a través del oro papel, a través de la plata papel. Esos mercados que superan cientos de veces la existencia de plata física. Y esto consigue reducir, esto consigue manipular, esto consigue contener las subidas de precios. Donde no está tan extendida esta manipulación debido a que los mercados de opciones y mercados de futuros son algo incipientes, es en el mundo de las criptomonedas. En estas últimas semanas, en el momento en el que grabo el vídeo, hemos visto una subida espectacular en el precio de Ether. Ethereum ha visto unos rendimientos tremendos y ha llegado incluso a superar los 4.000 dólares. El precio de Bitcoin mientras tanto permanece un poco más contenido. En el momento en el que grabo está en torno a los 55.000 dólares. Aunque no obstante, puede ser que Bitcoin sea mejor cobertura para protegerse de la inflación debido a su emisión limitada. Veremos lo que ocurre finalmente con Bitcoin. Ha visto caer su dominancia en el mercado hasta niveles del 45% y es posible que desde ahí la dominancia de Bitcoin empiece a recuperarse. Y bueno, nada más que comentar en el vídeo de hoy. Simplemente preguntaros qué pensáis vosotros que ocurrirá. ¿Creéis que vamos hacia una deflación? ¿Creéis que vamos hacia la inflación transitoria que dice la FEZ? ¿Creéis que vamos hacia una inflación estructural más prolongada en el tiempo? ¿O creéis que nos dirigimos hacia una hiperinflación? Ponedme vuestra opinión en los comentarios y nada más por hoy. Dale like si te ha gustado el vídeo, comparte con tus amigos si crees que es interesante compartir, suscríbete si no lo estás y activa la campanita de notificaciones para no perderte las novedades. No olvides unirte a mi grupo de Telegram, te dejo el link en la descripción del vídeo y es que allí comparto noticias interesantes a veces antes de traerlas al canal. Y bueno, no me extiendo más, no digo nada más, nos vemos en un próximo vídeo y ¡hasta otra!